El huracán Vans no ocasionó estragos en territorio michoacano, informó Gerardo Guillermo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil Estatal. Detalló que durante el fin de semana pasada se preveía que el fenómeno meteorológico ocasionaría algunas lluvias en la entidad, por lo que se mantuvo el monitoreo. Que iba a tener cierta tendencia a aproximarse a los estados de Michoacán, Colima, Sinaloa, pero al parecer ha tenido cierta desviación esta trayectoria, que nos favorece porque no nos ha afectado. Tenemos que observar en los siguientes días cuál es el comportamiento. A un mes de que concluya la temporada de huracanes 2014, el funcionario estatal informó que no se reportaron desastres mayores por el paso de diversos huracanes, como los acontecidos hace un año por Ingrid y Manuel. Sí tuvimos precipitaciones fuertes, chubascos, tormentas y bueno, con las afectaciones que ya todos conocimos. Pero fuera de eso, afortunadamente este año no hemos tenido ninguna cosa considerable como una emergencia mayor o un desastre. Arreoja Medina agregó que en la víspera de la temporada invernal, Protección Civil ya inició con medidas preventivas en 40 municipios con mayor vulnerabilidad por las bajas temperaturas.